para convertir cualquier ángulo que está en sexagesimales a radianes usamos esta fórmula primero colocamos la r de radianes ahora va en la parte de arriba el s de sexagesimal que en este caso es 320 como dice la fórmula multiplicamos por pi al costado y abajo 180 listo ahora simplificamos como 320 y 180 terminan en 0 se van esos ceros ahora 32 y 18 vamos a sacando la mitad de cada uno mitad y mitad sería acá 16 y acá la mitad sería 9 16 con el 9 ya no se puede simplificar más así que sería 16 pi sobre 9 listo ya lo convertimos a radianes